Prensí cero, noventa y dos punto cinco La rompe Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin Subtítulos, cine al alcance de tu oído Bien, arrancamos el programa de Sin Subtítulos de la fecha, día 22 de noviembre A las 22, un poco retrasados porque estuvo tocando una banda hasta hace un rato en los estudios de Frecuencia Cero en vivo Aunque no lo crean, sonó así de bien Arman acá mismo donde hacemos radio, al costadito, arman una batería, había un bajo y una guitarra Y cualquier banda puede venir a tocar Y nosotros estamos acá para traerles un poco de información sobre el cine, como siempre Recordando que, primero que, como sabrán, siempre habla el programa el señor Catriel Que hoy no puede estar presente debido a una... Él me llamó hoy y me dijo que tenía una sinusitis Que se la había infectado y se la había inflamado la cara Los que lo conocemos sabemos que él tiene una parte de la cara inflamada desde que nació Pero parece que hay una nueva parte Empieza con na y termina con dis Una cierta protuberancia Claro, y una especie de reemplazo, tiramos a un pibe que teníamos en el banco de suplentes Que es el señor Pablo Libonati, que siempre... Ahí está, ya se compró al público Muchas gracias, buenas noches Me lo compré con la descripción de la semana pasada, me parece ¿Cómo dijo? ¿Qué verb usó? No recuerdo exactamente el banco, pero fue muy delicado Bueno Le mandamos un beso a Catri y le avisamos... ¿La escuché a Flor por ahí decirle por los pasillos que está aprovechando que está enfermo y le quiere serruchar el piso? No sé ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? ¿Qué... ¿Me escuchás? Sí, ahí está ¿Ahí? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien ¿Qué está...? ¿Es cierto esto? ¿Podés afirmar o negar estas declaraciones? No, no necesito serrucharle el piso a nadie Me parece que ya soy más importante de Catri Claro, como todos creemos Fuertes declaraciones Sí, bueno, y decía hoy 22 de noviembre Aunque no lo crean, mis amigos, es el anteúltimo programa de la segunda temporada sin subtítulos Bueno, está bien Mucha pifiada Sí, sin subtítulos Es la segunda temporada, les decía que llega a su fin Estamos llegando ya al final O sea, vamos a estar todo noviembre Que los viernes que quedan, que son este y el 29, el que viene Y nada, empezamos allá En marzo empezamos este año, ¿no? Sí, en marzo, segunda quincena de marzo Segunda quincena de marzo, ya empezamos a hincharles las bolas desde acá, desde Frecuencia Cero Y bueno, ya se termina Se termina la temporada, como quien dice La segunda temporada, pero esperamos hablar con la gente de la radio A ver si podemos llegar a un buen acuerdo Sé que pensará Edgardo, que hoy nos está operando Nos va a extrañar Edgardo, mira la música que nos pone Él nos quiere, en general recibimos solo agravios de Edgardo para con nosotros Pero nosotros lo queremos mucho Edgardo también, con esa música Habrá, volverás sin subtítulos el año que viene ¿Vos qué querés, Edgardo? Chan, chan, chan Me pone como, me levanta los hombros Y pone como si tuviese un 2 en el truco Y no sabe ¿Quién knows? Como Walter, sí Zafarian que hacía ese gesto tan lindo Y bueno, esperamos que sí Nosotros queremos Bueno, vamos a estar hablando seguramente de las negociaciones en el verano Y les contamos que a todos aquellos que quieran comunicarse con el programa Pueden hacerlo mediante la plataforma Ahí está La plataforma de Internet Store Facebook Buscan sin subtítulos Es un logo que siempre decimos rojo y azul Que estará cambiando de un momento a otro Tal vez para el año que viene Verde y violeta Si el nose Verde y violeta ¿Cambiará sus colores? Un poco la nube izquierda de Bodar me suena verde y violeta Pero bueno, vale, es válido también Lo queremos a dar, le mandamos un saludo bien afectuoso Bueno, sin subtítulos lo buscan en Facebook Nos mandan un mensaje Nos postean Nos comparten Retuitear es en Twitter Que es arroba sin subradio ¿Qué más pueden hacer Flortundis en el Twitter? Por ejemplo Fabiarnos Mencionarnos Citarnos Seguirnos Bueno, eso es lo que elegimos Fabiarnos Me gusta mucho mencionarlos Claro, porque es una mention No es una mención Es una mention Alguien me dice una mention Es como una S con H Una mention No, con T Ah, con T Ah, porque es en inglés Ok También pueden visitar la página donde tenemos noticias Donde vamos a estar subiendo Les debemos un par de programas anteriores Que tuvimos unos problemas Sí, claramente El amigo vecino de YouTube Le mandabas un fuerte abrazo Bueno, pero van a poder escucharnos Y entretenerse con nosotros Mientras no estemos al aire Exactamente Estaba todo planeado Para que durante el verano En el espacio que no salimos al aire Ustedes no les falte sin subtítulos Pueden escucharlo en cualquier momento Bueno, les decía Tenemos la página que es sinsubtítulos.com.ar Donde pueden ver noticias Recomendados Estrenos Todas las semanas van a estar los estrenos Me dijeron que aún cuando no estemos en el programa Van a seguir los estrenos La página sigue funcionando Sigue funcionando La página continúa Y va a haber noticias No se toma vacaciones Eh, bueno Yo les voy a contar Por lo pronto Como hoy no tengo a mi amigo Catriel Tengo que Una especie de reemplazarlo Vieron que él siempre nos cuenta las noticias Sobre Hollywood O series Estadounidenses Bueno, parece que se viene Duro de matar seis Aunque no lo crean No eran suficientes Que tenía que venir las seis La quinta se estrenó este año Y la verdad que A principios de año, ¿no? ¿Verdad? Se estrenó Un poquito después de principios De principios de año Y todo el mundo dice Que es una cagada Básicamente Para decir Lo más fino que vi Y leí Y escuché Para ser sutiles Para ser sutiles Pero parece que se viene duro De matar las seis Lo confirmó Bruce Willis Y dicen que La está escribiendo El escritor británico Ben Treville Cook Es un gran conocido No es Ben Treville Cook Es Ben Treville Cook Eh Qué interesante Bueno, que está escribiendo Que parece que ¿Cómo se llama El tipo de voz lío que sabés? Que siempre la ves esta Duro de matar ¿Cómo se llama? Bruce Willis Bruce Willis No, pero el personaje El personaje se llama Me estás matando en el aire Bueno, cuídate de eso Se muda a Tokio Al parecer McClane se llama John McClane Ahí está Se muda Va a Tokio Al parecer Ver a la corporación Nakatomi Pero parece que son un Nakatombe Nakatomi está relacionado Con la primera película Nakatomi Plaza ¿Te acordás que había sido En el primer edificio? La crisis de rehenes de Nakatomi Porque la película La película se estrenaría 30 años después de la primera En el 2018 Para completar una serie De 30 años de la saga ¿No? Sacando estas películas divinas Que hemos visto Hermosa Aunque usted no lo cree La mamá del productor A veces uno va a la casa Y está viendo estas películas Es una señora angelical Pero le gusta ver duro de matar Es raro Es fanática de las películas de acción Es media ruda La señorita Alciera Bueno Y va a estar yéndose a Tokio O sea que se van a cagar a tiros en Tokio Básicamente O se van a cagar a espadazos Le van a pasar las cosas tremendas Que le pasan Le van a pasar autos por encima Aplanadoras Y él va a estar firme al pie del cañón Va a sobrevivir como ya sabemos Sí seguramente Porque bueno Ya la película Qué raro esto Ya adelanta el desenlace de la historia Esta película Y sin embargo Tuve un montón de éxito En la 4 directamente Se peleó contra un avión Y ganó No sé si lo recuerdan Mano a mano Con un avión Del ejército Tenemos un especialista En duro de matar en el piso Bueno Por otro lado Les cuento Bueno tenemos duro de matar 6 Que ya está confirmada Por otro lado Les cuento que Hay una Toda esta polemia Que se armó Porque vuelve Andrea del Boca Con una novela Vuelve Andrea La reina del melodrama Ahí está Perfecto ¿Sos fanática de Andrea? ¿Vos Lilo? ¿Te gusta? Es ese Hay una anécdota No voy a contarla Después No ahora contá Eso garpa mucho Que digas eso Y después digas No voy a contarla Es una cosa muy legal Yo cuando Cuando era una niña Lloraba mucho Y mi mamá me decía Andrea o Celeste Siempre Celeste Que era uno de los personajes De Andrea del Boca Porque tenía el llanto Muy fácil Básicamente Bueno Yo recuerdo que decía Yo no tengo mamita En un No sé si era una serie O en una película Decía yo no tengo mamita En papá corazón seguramente Ahí está Y llanteaba de lo lindo Le viene Se llama Esa mujer Dicen que tiene algo que ver Con Eva Perón ¿No? Porque Cuando estaba proscripto El peronismo Y en un libro De Rodolfo Walsh Que se llama Esa mujer También del 65 Es como se hace alusión A Eva Como a esa mujer Polémico Todo esto tuvo una polémica Porque vieron que Todo el mundo denuncia La plata que le da El Estado A ciertas productoras Ajá Para que realicen Esta novela Al parecer le dieron 18 millones de pesos Para hacer la telenovela Unos 120 capítulos Veremos Esto de verdad Esto lo dice El diario La Nación Así que Bueno igual El capítulo de televisión Es bastante caro Convencamos que En Argentina Nadie llora Como Andrea del Boca Veremos Veremos que trae La novela Bien Tenemos Parece que es una mujer Que también está Bueno también Hablando de lo que Le pasó a Eva Perón Les decía Tiene cáncer terminal Y tiene un año de vida Nada más De eso viene ¿Y de quién se enamora? Y se enamora De Segundo Cárdenas No Cernadas Cernadas Este actor Que vos lo conocés ¿No? Es amigo tuyo Es el argentino Ese que estaba En la novela De Dulce Amor Claro Exactamente Bien Perdón 30 millones de pesos Dicen que es Por 120 capítulos El próximo 9 de diciembre Que es el Este lunes Dos No El otro El nueve A las 14 horas Es una novela De la tarde Otra vez con Andrea del Boca Que se llama Esa mujer Y bueno Un gran elenco también Y veremos que pasa Tenemos los recomendados ahora Tenemos los recomendados Exactamente Como se acuerdan La semana pasada Estuvimos hablando Del festival de jazz Y hay algo puntual Que quiero recomendar Que es El cierre del festival Va a estar a cargo De banda Mantiqueira Y Rosa Pasos Rosa Pasos Es una Es una de las grandes cantantes Del país brasileño Y se propone Digamos Un cierre Con Junto con esta banda De noche A la luz De las estrellas Entrada libre Y gratuita Así que Es Digamos Es un formato Que suena Por lo menos interesante Porque es una big band brasileña Este Que además Ahonda En todo lo que es La tradición De la música De Brasil Este Esto es El sábado 24 Este sábado Este sábado Mañana Exactamente Mañana Perdón No El sábado No no El domingo Domingo 24 Hoy es 22 Estamos bien Estamos joya Domingo 24 En Avenida Libertador Y Agüero Empieza a las 21 Y la entrada es libre y gratuita Así que Me imagino que es Una mezcla interesante Una big band de jazz Con música Con raíces Con influencias brasileras Así que De la facultad de Derecho ¿No? Agüero y Libertador Ahí en la facultad de Derecho Al aire libre además Así que bueno Nada Me parece que es una propuesta Súper interesante Dentro de lo que es el festival Por otro lado El ballet contemporáneo Del Teatro San Martín Presenta dos nuevas obras Ambas dirigidas Por Mauricio Weinroth Este Renombrado coreógrafo Que está a cargo Del Teatro San Martín Se presenta Desde lejos Que es una Una obra de 30 minutos Y La canción de la tierra Que es una obra Que dura una hora Las entradas varían Entre 90 y 70 pesos El día popular Como siempre El San Martín Siempre tiene en su Programación Un día popular Es el jueves Que la entrada Sale 30 pesos Y esto es Estas presentaciones Empezaron la semana pasada El 16 de noviembre Y se extienden Hasta el 30 de diciembre Así que bueno A todos aquellos Afectos Y no a la danza Siempre hay que ir A ver cosas nuevas Los invitamos Y por último Esto para la gente Del barrio Que es acá cerquita Hay un ciclo Se estrena un ciclo El nuevo cine Se estrenó Más bien ayer Y está a cargo De la dirección General de museos Este Que Este es Digamos El segundo ciclo Intinerante Del cine Del plata Que se va a llevar A cabo En el espacio Cultural San Vicente De Paul Que queda acá En Olida En 1440 Acá cerquita Un par de cuadras Y esto es lo interesante Se van a presentar Cinco nuevas películas Independientes Del país Y en algunas De esas proyecciones Van a estar Los directores De los films Esto está Como ya dije Organizado Por el cine Del plata Y digamos En este espacio Cultural Fue Funcionó El cine Oliden Desde el año 1957 Este Entre las pelis Que se van a presentar Está El loro y el cisne Leones Viola Democracia Y el Olimpo vacío Todas pelis Estrenadas este año Los días Son los miércoles A las 6 y media De la tarde La entrada Es libre y gratuita Así que bueno Nada Acérquense A la gente del barrio Estamos acá Y bueno La semana pasada Habíamos estado hablando De No sé si exactamente La semana pasada De este evento Que se lleva a cabo Mañana A nivel mundial Donde se va a proyectar A la misma hora En todo el mundo Un episodio Por la celebración De los 50 años De Doctor Who Y tenemos en línea A Martín Ligori Que es un Él es creativo Él es realizador De cómics En Kerberos Artes Pero además Es un fanático De Doctor Who Así que ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Queríamos que nos cuentes Un poco ¿De qué se las trae El evento de mañana? ¿Por qué hay tanta ansiedad Entre los fanáticos? Bueno A ver Estamos hablando Primero y principal De la serie De ciencia ficción Más larga de la historia Sí Mañana se cumplen 50 años al aire Por más que hubo Una interrupción En el medio De Doctor Who Sí Que empezó a salir al aire El 23 de noviembre Del año 63 Exacto Es una serie británica De la televisión pública Que empezó Digamos Como un contenido Educativo Infantil Y bueno Fue creciendo Se fue transformando En algo más grande Tuvo muchos seguidores Y bueno Siguió hasta los 70 Hasta los 80 Y hasta Bueno En fines de los 80 Tuvo una especie De impas Y volvió con todo En el 2005 Como una especie De reboot Pero que toma Digamos La historia De donde la había dejado La versión anterior Y bueno Llegamos a este punto Digamos Donde la serie Cumple 50 años Y Digamos Allá en Inglaterra Están haciendo Una gran celebración Toda la semana En la televisión pública De allá Estuvieron pasando Documentales Making off Hicieron un telefilm De cómo fue El origen De la serie Y bueno El plato fuerte Digamos Es mañana La proyección De este especial Que dura un poquitito Más de una hora y cuarto En donde Tenemos A varios de los actores Que estuvieron en la serie Que antes Y ya no están Vuelven a interpretar Sus personajes Y bueno Hicieron este especial Que es el primer capítulo Que se filma en 3D Por esa ocasión Digamos Se va a estrenar en cines Y bueno Es eso Es el día del doctor Y es verdad Digamos Que no Que en un primer momento Argentina No estaba Dentro de los países Donde las cadenas Iban a proyectar Mira Al principio Surgió Digamos La cosa De que iba a estar De que iba a hacerse A nivel global El problema Es que Acá en Argentina Las cosas Para ir al cine Tienen que pasar Por una precalificación En el Inca Y esta serie Siempre se guarda Todo como muy en secreto Y el capítulo Estaba como que No se No se puede mostrar O no iba a llegar Hasta último momento Hasta esta semana Digamos Entonces no No se podía precalificar Hubo Tengo entendido yo Que hubo que hacer Como una especie De trámite especial O de reunión especial Con la gente Del Inca Para que se haga Como una especie De decepción Y se autorice a pasar Acá en los cines argentinos Ok Martín ¿Qué tal? Matías te saluda Te quiero preguntar Que expliques un poco mejor De O sea Se proyecta mañana En el cine Por lo que entendí Un capítulo Doctor Jue En 3D Que es con actores Que estaban al principio O los actores de la serie Ahora en el reboot Que mencionaste O cómo es A ver Sí Bueno Lo que pasa es que la serie Te digo Al ser muy larga Y tener una narrativa Muy compleja Sí Y un mecanismo Digamos Medio difícil de explicar En una entrevista así corta Pero a ver Si podemos resumir El Doctor Que es el protagonista De la serie Sí Es un extraterrestre Que viaja En el tiempo Y el espacio Y que tiene varias vidas Cuando llega al final De su ciclo De esta vida Y digamos Muere Reencarna En otro En otra En otra versión De ese Doctor Ah Se va Tiene nueva personalidad Y bueno Obviamente Lo interpreta Un nuevo Doctor Un genio Los guionistas La verdad Claro Así es como Digamos Bueno En un principio Digamos Fue como tuvieron Que subsanar El tema De quedarse Sin protagonista Y funcionó También como mecánica Que hizo que la serie Aguente 50 años Claro Se va renovando El personaje principal El Doctor Digamos Que en este momento Está en el aire Es el Doctor Número 11 Una de las novedades De este especial Es que Reaparece el Doctor Que era el número 10 Junto con 11 Que nunca estuvieron juntos En pantalla Ah Ok Eso es una de las cosas Digamos Que hace que vuelve Y bueno Y hay otros personajes Digamos Porque Pasa también Que van rotando personajes Digamos Compañeras de este Doctor Y eso Que también vuelven a aparecer Claro Es como una Está bien Es como un súper especial Y se estrena mañana En 3D Sí No, no Se estrena mañana Y por lo que tengo entendido Es a nivel mundial Y a la misma hora Digamos en todo el mundo Al mismo tiempo ¿Una sola vez? Claro O sea Fue una decisión Digamos de los creativos Del show Que querían que en todo el mundo Se vea al mismo tiempo Ok Entonces A nosotros nos tocó Digamos El horario Que sería las 5 menos Menos 10 Ajá De la tarde Y bueno A esa misma hora Se estaba tardando En todo el mundo Y bueno Acá se hizo excepciones Porque Como había ciertas funciones Y ciertos compromisos Ya De algunas salas Algunas van a empezar Un poco más tarde O van a hacer Segunda función Pero fue una Excepción Digamos Que se hizo acá en Argentina La mayoría de Los lugares en el mundo Donde había salas disponibles Sí Eran Una sola función Alas Lo que sería nuestra 5 menos Sí Lo que sea Sí bueno Entonces nos toca 5 menos 10 Mañana Sí 5 menos 10 Mañana Las entradas Están Se agotaron Yago O si hay alguien Que está Que está cayendo Ahora puede conseguirlas Creo que todavía Quedaban entradas En algunos complejos Pero hay que ir Averiguando Porque O sea Las primeras funciones Que salieron a la venta Se agotaron En segundos Prácticamente Ok Bien Estaban agotadas Y después empezaron A surgir otras funciones Que se agotaban Muy rápido Bueno Perfecto Entonces Te agradecemos Por la comunicación Y por contarnos Un poco De esto El fanatismo Sí Que se nota que tiene No la realidad es que Doctor Who Es una serie de culto Entonces bueno La verdad que queríamos Saber un poco más Claramente Claramente la tenés Muy clara Valga la redundancia Te agradecemos Por esta Por el contacto Entrevista Gracias a ustedes por llamar Y bueno Es una cosa digamos Que es más compleja De explicar Pero dice lo que pude No estuvo bien Estuvo bien Cada vez que tengamos Una duda Doctor Who Te vamos a llamar Martín Muchas gracias Está bien Espero llamar Entonces Dale un saludo Hasta luego Muchas gracias Bueno y acá pasaba Martín Ligori Que es digamos Una persona que sabe Mucho de cómics Y de este tipo De series de culto Así que le agradecemos Le agradecemos El contacto Bien Vamos a estar ahora Empezamos y 10 Por ende Estamos un poquito Con poquito más de tiempo ¿No es cierto Edgardo? Estamos un poquito más de tiempo Sí me hace que sí Me levanta y me baja el mentón El señor Edgardo Que hoy nos opera Vino Le contamos a la gente También que vino No sé si recuerdan Que cuando no estuvo Pablo Libonatti Que se vio a las Caimanes Vino Lucía Loria A reemplazarlo Una amiga De la casa Una amiga de todos Y hoy está sacando Una foto Salud Así que le agradecemos Por haber venido A este barrio Que a ella le gusta tanto Yo también te quiero Así de grande Lu Y vamos a ir a la tanda Después de la tanda Tenemos una nota Lo pusimos en Facebook Con Juan Imazzi Juan Imazzi Es el apellido No es que viene Juan Imazzi Este pronunciado también Es Juan Imazzi Porque a la gente Me dijo Juan y quién Vienen porque Estrenan una película La semana que viene Fue bueno el chiste No, no fue un chiste Posta que me pasó Dos o tres veces Entonces aclaro Porque la gente me pregunta La Carpa Invisible Se llama la película Que aún está estrenando Una familia de circo Va a estar sentado aquí Charlándonos un poco de eso También tenemos No les dijimos Sorteamos unas entradas Sorteo de entradas Exactamente Para ver la película Sola Contigo De Esbaraglia Exactamente Si quieren ganar Las entradas Lo único que tienen que hacer Como les fue Instruido Es compartir Y darle like Al posteo del programa Tienen que compartir En sus muros Una foto que hemos subido Con la A mí me dice Que me parezco mucho La Rueda De Esbaraglia Por la calle Parecidísimo Sí, sí, sí Me dicen mucho La gente Sobre todo la parte Bueno Es de la cintura para abajo Que te pareces Me dije Claro, básicamente Bueno, pueden estar ganándose Pueden estar ganándose Un par de entradas Para ir a la película Con quien quieran O sea, fíjense que es un par Si no tenés plan Para una cita Podés ahí meter un sola contigo Ganás O la chica también Capaz Te dice Mirá, tengo una entrada Si te puedo invitar Alguna vez Podría pasar Podría Digo así La tira la mesa Yo invito a chicos al cine Los invitás al cine ¿Y qué te suelen decir? ¿Qué te suelen decir? La están agraviando Por el interno Que salís con chicos No, porque yo tengo Entradas gratis generalmente Entonces Y después del cine Claro, queremos O sea, algunos Tienen que decir que sí Flor es una chica muy bonita Claro ¿Cuáles son las actividades Post-función? Comer Ir a cenar ¿Comer qué? Ah, ir a cenar Y después Claro, claro Bueno Después es un beso Y nos vamos acá Unas cosas Ah, ya regalás el beso Beso El beso está incluido En el paquete de la cita O sea, es Cine, cena, beso Es pensión completa Viene con beso también Y bueno, entonces Nos vamos a la tanda Viene Juan y Massi Hablarnos sobre La Carpa Invisible Y tenemos Sorteamos las entradas Sola contigo Y ahora venimos 92.5 Reuncinese La rompe Sin subtítulos Cine Cine Al alcance De tu oído Bien Dice que me olvido Me dice que me olvido Pero no me olvido Para vos, Catriel En el puesto número 10 El quinto poder Es omnipresente, Catriel Esta película Que habla del caso De Julian Assange El caso Wikileaks Que se estrena hoy Nos va a estar contando Flor más para el final Del programa Los estrenos de la semana Escape Imposible También en el puesto Número 9 Cuestión de tiempo En el puesto número 8 En el 7 La remake está Carrie De la chica esta Que tiene unos Issues en la cabeza Unos problemas El mayordomo En el puesto 6 De este mayordomo De la Casa Blanca Diana Otro estreno de esta semana Bueno, Diana Habla de Más conocida como Lady Di Exacto El abogado del crimen Esta película Del año pasado De la semana pasada También Un estreno Con tu amigo Brad Pitt Leo Que siempre salías Si, si, si Me encanta Ah, si Si sabemos Que te encanta Lo sabíamos En el puesto número 3 Lluvia de hamburguesas 2 Para los chicos Que viene bien, eh Hasta ahora 322.000 personas Película bastante Bastante Poco recomendable Bueno Te juntás con estas personas Con estas 322.000 Y te pones a charlar Sobre lo bueno Y lo malo Que está la película En el puesto número 2 Thor Un mundo oscuro El tanque El último tanque Que vino A la taquilla nacional La semana pasada Que acumuló Ya 329.000 En una semana, ¿no? O en dos semanas Flor, corregime si estoy mal Una semana, ¿no? Claro, en una semana Una semana O sea, en 7, 8 días 330.000 espectadores, ¿no? Bueno, lo que es El marketing Podemos decir Y los juegos del hambre En llamas ¿Así se llama la película? Sí, sí Que es la segunda parte Claro De los juegos del hambre Es el tanque de esta semana Que ya metió 45.000 personas Eh Bueno, tremendo esto Cómo vienen Vos tal vez Como realizador Hacer una peli O hacer esta peli En realidad Bueno La película Es una historia De amor De una familia De cirqueros Del barrio De Mataderos Estoy lejos Del micrófono Va de nuevo Repito eso No, no Se escuchó Se escuchó Está bien No retan Si no Julieta Era alumna De Pablo Pablo Haba clases de circo Este Se enamoraron Ella ya tenía un hijo Tuvieron otro más Se fueron ahí juntos Estuvieron un segundo niño Y los niños Se fueron incorporando A la función A medida que fueron naciendo Yo conozco la historia Porque me convocan A proyectar Cine En una pantalla gigante En un bosque En aguas verdes Y ellos actuaban En ese bosque Entonces En principio Me llamó mucho la atención Un circo Dirigido por un ciego Entonces Ese fue el punto De partida Dije Tengo que contar Esta historia Y Cuando empezamos Con el Con el proyecto Eso fue en febrero Del 2008 En junio Estábamos grabando Unas entrevistas Que digamos Iban a ser la base De Digamos De los temas A desarrollar En la película Y Julieta Nos dice Que Está embarazada Entonces Iba A hacer telas Y trapecio Embarazada Embarazada De 7 y 8 meses Entonces Salimos antes De que saliera El subsidio del Inca Como pudimos A grabar Esa primera temporada Claro Este Porque eran unas imágenes Que Que suponíamos Que Irrepetibles ¿No? O sea una Sí, sí, sí No es algo común Además Tela y trapecio Que son actividades Que son riesgosas Digamos Porque cualquier mal paso Este Te cae eso Pero se repitió Al año siguiente Fuimos entonces El proyecto Que era de 5 semanas Terminó siendo de 5 años Porque al año siguiente Y Se llama Los magotes Se llamaban así Cuando vos llegaste Yo son los magotes Y por qué Bueno Esto No sé si se puede Por qué quedó ciego Pablo Digamos O sea Eso fue Un ACV que él tuvo Esto es verdad Tuve un ACV Una complicación Y quedó ciego Él tuvo Culebrilla Que es el Herpes Zoster Y Cuando se combina Este Con una baja De defensas Este Te puede atacar En este caso Le comió El nervio óptico Hay una posibilidad Creo que Una en 100 mil O en un millón De que eso Derive en algo tan grave Pero él siguió Siguió queriendo Laburar en el circo Y seguir dirigiéndolo Digamos En ningún momento Pensó Es rica la historia Desde ese lugar Claro Esa fue una de las preguntas Yo le decía No se te borró el rígido Digamos Cuando uno Sufre una situación Muy traumática Mi viejo Murió cuando yo tenía 8 años Yo no tengo imágenes Digamos De lo que hacía Con él De jugar a la pelota O sea Creo que las imágenes Que tengo en realidad Son fotos Que vi después Pero digamos Uno Para defenderse Digamos Del dolor Borra Entonces te borró el rígido Y dice Mirá No tuve mucho tiempo Digamos Quedé internado Tuve el ACV Me desperté Estaba ciego Y mi mujer me dice Que tenemos un circo Y que depende De ese laburo a la gorra Este Que hagamos la temporada Que empezaba en un mes Que vivamos Que tengamos para comer El año siguiente Y entonces le dije Si vamos Vamos Tenemos muchos números Este Y bueno Al mes estaban Haciendo temporadas Y la película Es filmaciones De estos 5 años Porque dijiste Que empezaste en 2008 Cuando Vos los conociste En Aguas Verdes Acá en la costa ¿Verdad? Acá en la costa Era un circo Se podía ver Cuando uno iba A vacaciones ahí Así es Y Hacen la temporada En Aguas Verdes Están desde el 1 de enero Hasta que los pibes Empiezan las clases Ok Y vos lo viste Y son todas las temporadas Hasta el 2012 Hasta el 2003 O sea Son varias temporadas O hay partes Del documental Que estás en la vida De ellos Más metido En lo Tal vez lo cotidiano No en el laburo La estructura La estructura De la película Es La película Empieza con la función De ellos Y termina con la función Y la función Es interrumpida Para contar Su historia Ajá Este Y básicamente Digamos Cómo se la lleva Pablo Este Con dirigir el circo Y con la vida cotidiana ¿No? Con la ceguera Tiene Digamos Mucho más trabajo En una función específica Que nosotros Grabamos A lo A los niños En seis canales ¿A los hijos de ellos? A los niños Espectadores Ah, espectadores Para que En una sala 5.1 Que no es el caso Digamos De este estreno Pero si se puede hacer Una nueva mezcla 5.1 El público tenga Más relevancia Tenga la misma Espacialidad Que tienen O sea Que vos escuches A un niño A la izquierda Adelante Que le grita A su hermano Que está en el fondo A la derecha Y su hermano le contesta Espacialmente Desde ese lugar Claro Porque Cuando la película Las tomas Son subjetivas De Pablo Ah No tiene imagen Ah, claro Y su entusiasmiento Sonoro Distinto Que fue supervisado Por él Que es para Dar la impresión De que De la ceguera De cómo De cómo De cómo De cómo La pregunta Si uno no ve ¿Qué es lo que siente? Se supone que escucha distinto Claro Entonces él nos describió eso Y supervisó Y supervisó también Pueden hacer un mensaje Pueden hacer un mensaje O pueden compartir El posteo que hicimos nosotros Sobre la entrevista Que es un poco más sencillo Que pusimos Está el tráiler también Exactamente Que es un documental En cuanto a la Por ejemplo La definición De punto de vista documentado Por eso digamos La película está presentada Como una película De Juan y Masi Película Como sinónimo Digamos O el uso De la palabra película Cuando dicen Se comió una película O sea La película Es la película Que yo me comí O sea La película Que yo decidí contar No es un punto de vista documentado O sea No es la Es la historia Que vos quisiste contar Digamos Así es Y desde el Inca ¿Cómo fue? ¿Vos ya tenías El proyecto aprobado? Nosotros nos presentamos A concurso En diciembre del 2008 O sea Ya Como me contaste Primero arrancaste Por esta situación Del embarazo Arrancaste a filmar Sin el subsidio Sin saber si te iban a subsidiar Y después vino el subsidio O después vino el proyecto Exactamente Así fue O sea Nos presentamos primero Pero digamos Lleva un tiempo Se fue postergando Por digamos Por distintos motivos Sí Yo soy docente de la escuela Del Inca Del Inca Y entonces Este Bueno Salimos así Al principio Y después Fuimos cubriendo Los baches Y deudas Y ves como Hay como Bastante ¿No? Cine documental nacional Está saliendo últimamente Mucho Por ejemplo Ahora tenemos No sé El estreno Bueno Justo ahora La de Kirchner Esta semana Pero hay un par De documentales Más argentinos Si vienen estrenándose Eso está tratado En un Esto que me preguntabas El documental Por ejemplo Está un poco Además de la historia De la que ya hablamos Un poco Sí Hay como un subtexto Que refiere al cine de autor O a lo que se dio en llamar Nuevo cine argentino Y esto que vos decís Que hay como un auge Del documental Y lo que se plantea Hay una escena Que estamos comiendo Que debería Que es un backstage Y que debería estar fuera De la película Y no dentro Justamente porque Digamos Tanto los límites De lo que es el documental Están cuestionados ¿Vos te mostraste En la película En alguna escena? Aparece una escena De un backstage Donde estamos debatiendo De arte y de cine Con los protagonistas Con los técnicos Etcétera Que debería estar fuera Supuestamente Y está dentro También está un poco Cuestionado Del concepto De verdad ¿No es cierto? La idea O sea La gente sabe Que los multimedia Mienten Pero un documentalista Que labura pulmón Sin cobrar un mango Durante 5 años Dice la verdad Y en realidad Eso no es así Digamos Todo es un punto de vista No hay verdad Todo es un punto de vista Entonces eso es un poco También el subtexto De lo que plantea La película Dejan en claro Que es un punto de vista Así es Incluso Cuando ellos Explican Digamos Cómo se produjo La ceguera De Pablo Es en una entrevista Que está interrumpida Por un segundo De negro Y entonces Cada una de las frases Separadas por el segundo De negro Parecen contradictorias Con la anterior O sea ¿Cuál es la causa Por la que él se quedó ciego? Porque no fue a la curandera Porque sí fue a la curandera Porque fue a la curandera Pero no prendió las velas Que tenía el PN O sea No hay una explicación concreta Y es como que queda Difuso Digamos La explicación ¿No? Con la imagen en negro Me imagino una frase Es como poner en evidencia Digamos Este El recurso Del montaje ¿No? O sea Si vos pegás una imagen Con otra Hacés que asocien una tercera Digamos Que cada uno Digamos Asocia lo que quiere En este caso En el caso de esta entrevista Ni siquiera La imagen Está pegada con otra Son ellos mismos Bien Que siguen hablando Pero separados Por un 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 segundo de negro Sí Y bueno Cuando la vean Van a ver que Al final la culpa la tuvo No se saca Una puede tomar Que lo recibió Le dio corticoide Puede sacar su conclusión Digamos O el gobierno De la ciudad Que le paga poco A los docentes Porque en otro momento Dice nosotros Estábamos muy estresados Porque tenemos que dar Muchas horas Porque laburamos Y cobramos poco Este También ese recurso Está puesto En un momento En la película Ellos viven En mataderos En frente de la cancha De Chicago Acá no más Y entonces Este Son fanáticos De Chicago De Chicago Los magotes Pablo Cuando era Muy niño Jugó en las inferiores De Tigre Ajá Y Ustedes acuerdan Que Chicago y Tigre Sí, sí, tuvieron un episodio De violencia No, no Pero básicamente Uno de los dos Se quedaba en la O sea No podía haber dos amores Sí Él en ese momento Tenía dos hijos Este Se pregunta Hoy es sábado Dónde están los chicos Sale a la calle A buscarlos Sí Y este Imagínate Cuando él le grita A sus hijos Este Cuando unos padres Buscan preocupados A sus hijos Este Ya nos ponemos locos Imagínate Para alguien que Lo llama Y la respuesta Es un Silencio Y negro ¿No? Sí, sí, sí Entonces esa imagen Está pegada Con los sucesos Del enfrentamiento Ah, ok Y entonces Algunos espectadores Digamos De los que Vieron la película Ya asocian Que eso sucedió En el mismo momento ¿Sí? Ah Que cuando él sale Se están produciéndolo Simplemente El montaje otra vez La top Claro Con evidencia Digamos Cómo el montaje Hace que le Inferir Una conclusión Que tal vez no es verdad Bueno Ahora vamos a ir a Seguimos con Juan y Más Que está sentado acá en la mesa Hablando de la carpa invisible Vamos a ir a un tema Después del tema Venimos con los estrenos de Flor Que nos cuenta más o menos Cómo viene la taquilla Que vino ayer En realidad El tema ¿Cuál sería? Liro vos me tendrías que comentar ¿No? El tema que vamos a escuchar Es un tema De La película Flash Gordon Y es el tema El famoso tema De Queen Flash De Queen Perfecto Flash Ah Savior of the universe Sin subtítulos Cine Al alcance De tu oído Bien El estreno sos Más bien Bueno Se me escucha Porque no Sí Tenés que poner la voz Que ponés cuando cantás Viste que se te eleva mucho la voz Claro Así la voz Así Sí Así mejor Dale Bueno El estreno El estreno El estreno que tenemos primero Es en llamas En llamas Qué lindo la voz Que pones No bueno El estreno es en llamas Que es el estreno Flor Tundis De la semana Muy bien Ya hay una nueva categoría Ahora hay una nueva categoría Que es el estreno Flor Tundis De la semana Muy bien Flor Porque yo leí los libros No es más el estreno En llamas Es la secuela De los juegos del hambre Sí No también está el estreno Sin subtítulos Son dos categorías diferentes Bien Mira qué bueno Es la continuación De los juegos del hambre Esta historia distópica Donde era un futuro Que hubo un apocalipsis Y ahora la gente Se divide en distritos Donde cada distrito Se dedica a algo diferente A cosechar O hay una mina blá Y está el Capitolio Que es el que domina Los otros distritos Entonces a fin de año Cada distrito Lo que hace Es ofrecer un tributo Que es un niño Que pelea a muerte En la arena Del Capitolio En el primero Sobrevivió Katniss Everdy Que es la protagonista Y medio que se reveló Contra el Capitolio Porque dijo O sobrevivimos los dos Su compañero Sí Bien Se entiende Se la sabés de pe a pa Perfecto En esta segunda ocasión Se cumplen 75 años Desde que se organizan los juegos Y el presidente Snow Que es el malo 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 De la película Les tiene una sorpresa Y no voy a adelantar nada Porque les arruino la sorpresa Pero Bien Perfecto Entonces en llamas La segunda parte De los juegos del hambre No adelantes Porque hay gente que capaz la quiere ver Claro No digo nada Pero Y no tiene fin la película Porque después viene La tercera y la cuarta Bueno Podrías decir eso Que es bastante importante Termina así tipo Ah Mirá que bien como termina Bien Y como siguen los estrenos Que fresca estás hoy Que espontánea Después tenemos Ya te dije Le quieres arruchar el piso a Katri Sí Sí Después están Hay dos biopics Esto ¿Cómo? Biopics 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 Ajá El quinto poder Mismo que el guionista Doctor Who Claro Doctor Who Claro Está ahí Tiene algo que ver Todo el inglés Seguro comparte muchos actores Ahora no me acuerdo Pero bueno Ok Y Diana Es la biopics sobre Diana Lady Di Lady Di Que está protagonizada por Naomi Watts Que se parece mucho ¿Sí? Sí Sí Está bien caracterizada por lo menos ¿Es inglesa también, Flor? ¿Esta o...? No, es australiana ¿La película o la actriz? No, la película Ah, no Sí Tiene coproducción del Reino Unido y de Francia Ah, ok Y ella es australiana Sí, sí, sí Ella sabía Me interesaba la peli Por una cuestión de que Lady Di Era inglesa Y para ver de dónde Claro, sí, sí Pero trata sobre los últimos dos años de vida Cuando acá supuestamente Perdón, acá me llega que también es coproducción de Suecia y Bélgica Bueno, sí, también ¿Querés que diga todos los países? No, no Simplemente quería ver si era real esto que me estaban comentando Por favor, seguí Es hasta ¿Es toda la vida de ella? No, no, era lo que estaba diciendo Pero no me estabas escuchando, me parece No, no te estabas escuchando Era en los últimos dos años de su vida Que supuestamente tuvo un romance con un doctor islámico, Hans Kahn Ah, bastante amarillista la película, ¿no? Sí, sí Qué lindo Qué lindo el periodismo en la... Hasta cuando muere en el trágico accidente Sí, la película no tuvo buenas críticas Es como que no es una buena biopic No, no, no vaya a verlo en serio No vaya Es como... ¿Viste esas películas que pasan en Hallmark? Sí, pero además cuando... ¿Existe ese canal todavía? En base que no Sí, sí, existe, creo que existe Me parece que no existe más Bueno, es raro porque la biopic contradice lo que supuestamente, digamos, o la versión que sabe todo el mundo ¿Cuál es la versión? Que ella en ese momento salía con un empresario Ah, sí, sí, no, no Es que ella, sí, sí La película está con este... Era Dodi Alfayed Exactamente Sí, 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 pero mantenía un romance oculto con esta otra persona, supuestamente Ok Según esta... Claro, ahora entendemos por qué la gente dice que es una biopic Tiene mucho tiempo, tenía mucho tiempo libre, bueno, y entonces no vaya a verla, sería la conclusión de Flor Tundis Esto no sería una recomendación de Flor Halfway en el Twitter, la señorita Florencia Tundis, la quieren fabear también a ella ¿Y qué más tenemos en los estrenos? Y después tenemos un par de documentales argentinos Está En Busca de la Ciudad Perdida, que es un documental sobre el Machu Picchu Hacen un recorrido por el Machu Picchu ¿Es Argentina esta también, no? Sí, sí, es Argentina Mirá qué bueno Vos decís que vemos la película y nos cerramos el viaje, ¿no? ¿O también abre gas? ¿Vemos la película y nos cerramos el viaje o también podemos ir a...? El viaje hay que hacerlo Muy marquetinero, el Machu Picchu es todo, el Machu Picchu, sacamos la foto ahí, hacemos el camino Que viene el Machu, te mete el Pichu también Ya no tiene tanto misterio, ¿no? Conocemos el historio, bueno, ¿y qué más? Néstor Magni es la película Y después está Néstor Kino el documental ¿Cómo? 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 ¿No se te entendió? Néstor Kerner Nertor Kerner el documental, que vos dirás Pero es como, ya no se estrenó un documental sobre Kirchner Sí, pero eso era de Paula De Luque Paula De Luque y este es el de... De Caetano Caetano había dicho que le manden imágenes o no sé qué Perdón, pero... A la gente que le manden Él había dejado la película en un momento, ¿no? Claro, la dejó En realidad a los productores no les gustó lo que había hecho Y la siguió Paula De Luque Y él sacó su propia versión Que en un momento se liqueó Estaba en internet para ver Sí, llegó Se filtró Sí, sí, se filtró En castellano es mejor, por favor Y esta es su versión final Su versión final suena como un partido de izquierda La versión final de Caetano Sí En la de Paula De Luque era más sentimentalista, con la familia, qué sé yo Esta es más política, digamos Un poco más entretenida En su carrera, en la facultad Bien, otro documental ¿Vaya a verla o no vaya a verla, Flor? ¿Qué opinas vos, Flor? Sí, sí Vale la pena No te la jugás mucho, ¿no? No se la jugo, no No te la jugás nada Bueno, vos, Juan Ya que estás en la mesa, te preguntamos de estos estrenos No sé, irías a ver alguno En general nosotros decimos cuál iríamos a ver ¿Alguno? ¿Viste alguno? Vi un par de veces la de Caetano ¿Y? Vi la versión aquella que se vendía trucha en las mantas Sí Y vi esta, este corte final Este que se estrenó ayer Así es ¿Y qué te pareció? ¿Cómo la viste? ¿Bien? No es tan... Había salido el año pasado, creo, ¿no? Sí, el año pasado Que no está aquí en la película La gente no le gustó mucho Va, salió como mucho Decían que era como muy... Puede ser por decirlo de una manera de chupamedia La película Como muy... Una sola mirada ¿Esa no la viste? La vi también La viste De Paula la vi Ok, ¿sabes alguna que te pareja mejor? ¿O dos puntos de vista? Son cosas distintas, sí ¿Quién? Tal vez, bueno, la recordamos a la gente Que estamos con Juan y Masi El director de La Carpa Invisible Familia de Circo Que se estrena la semana que viene Y no sé, digamos, Juan Si nos querés decir La sala, ¿no? La sala Si nos querés decir el Facebook de la peli El Facebook de la peli Es La Carpa Invisible Familia de Circo Las salas es, digamos La primera semana Del 28 al 3 Están en El Gomón Creo que el 4 Sube a... Al arte cinema Y en Rosario Estrena En el Cine Arteón El 3 de Diciembre Y después se va escalonando Digamos, a lo largo de... Digamos, del... Verano Hasta marzo Que se lanzan todos los espacios Inca del país Que son como 25 Ok, o sea que a partir del 28 La pueden ir a ver al... Al Inca Ahí en el plazo del Congreso Vale 8 pesos Estudiantes pagan 6 Jubilados 4 ATUPCN Bueno, Maestro y Súter Todos esos sindicatos 4 pesos también Tienen descuento Bueno, igual 8 pesos La verdad que no... No es para nada caro Te podés comprar una polenta Con 8 pesos Bueno, vas al cine Y ves la película Y tenemos los ganadores De... Las entradas para Sola Contigo En realidad una... Una ganadora Que se llama... Me pasa acá A ver el sobre de producción Por favor Macarena López Lener ¿Puede ser? No Lerner Que es un tecladista muy bueno Macarena López Lener Se ganó el par de entradas Para Sola Contigo Le vamos a estar escribiendo Nosotros, ¿verdad? Exactamente Quiere decir algo Productor que está... Lo tengo acá En el minuto a minuto Estoy muy contento Que estés adentro del estudio hoy, ¿eh? En serio te lo digo Te podés quedar a reemplazar a KT Porque me gusta Porque te sacan el micrófono Y no hablas KT es más de hablar Entonces me pone nervioso Que me interrumpe mucho, ¿viste? Yo quiero... Como Flor Ustedes quieren cerruchar el piso Quieren acaparar Le mandamos un saludo a Catriel Y Cristian Domas ha ganado Bueno, las entradas Que nos va a estar acá dando Juan O nos vas a anotar en la función de prensa Como se hubieras dicho Para ir a ver la carpa invisible Entonces ya tenemos Dos que van a ver la carpa invisible Dos que van a ver Sola Contigo La verdad que damos un aporte muy grande Pueden ser un poquito más Pueden ser más Pueden ser más Podemos por ahí sortear la semana que viene Tal vez también Repetir el sorteo Es cierto que se estrenan la semana que viene En semana que viene Que va a ser el último programa de Sin Subtítulos Exactamente Recordamos a la gente Recordamos, se termina la temporada Vamos a estar muy tristes De no tener... Acá la gente de la radio Se toma la cabeza Se arrojan al vacío Se agarran de los pelos Lloran, lloran No pueden creer que esta nueva oleada de radio Se va, bueno, por un tiempo, ¿no? Edgardo sigue ahí operándonos ¿Podemos preguntar por Tony, nuestro operador? Le mandamos un saludo Un saludo a Tony Gigante Ah, finalmente fue establecido en la quinta de Palito Ortega Podemos confirmar eso Es probable que quede como Charlie García Pero esperemos que no, ¿verdad? Un poco mejor que Charlie Bueno, no es muy difícil Charly que tuvo Un Un modelo anterior Ahí está Charly que tuvo un problema en Colombia esta semana Le damos un saludo ahí Que se ponga bien Y bueno A Tony también le damos un saludo Que no es como Charlie Pero sigue los mismos pasos, ¿no? Se va a internar También a nuestro A Catri Le mandamos un saludo Conductor del programa Catri Que se mejore ¿Cómo es eso, Flor? No te salió muy sincero Sonó como medio Sonó medio resentido Claro, a ver, otra vez Que se mejore ¿Le mandás un besito para él? Para que se mejore Sí, sí, un beso Con todo el amor del mundo Debe estar escuchando Catri En la casa Bueno, le mandamos un saludo Seguramente va a estar la semana que viene Porque es el último Así que tiene que estar No queda otra que me venga Nos vamos a despedir Con bombos y platillos Como quien dice ¿Va a haber sorpresas? Estamos viendo Que esas cosas Estamos tramitando Traer al piso Hoy vino Juan Un director de Cine Argentina No te alcanza No te alcanza Algo, algún evento Para cerrar la temporada En el mes de diciembre Y eso estaremos informando A través de Facebook A través de Facebook Y la página Me gusten la página ¿Qué intriga? ¿Qué evento? Un evento Chan, chan, chan No se sabe todavía Pero va a haber un evento Para cerrar Todos los años Este programa Cierra lo Grande ¿Vos qué te pensabas? Vos porque sos nueva En el programa El año pasado Hicimos una gran obra de teatro Sí No me invitaron No sé si te invitamos Pero no viniste Casualmente Hacía dos días Que te conocía Bueno, no importa Ahora has estado en el cine Con algún otro pobre Claro Bueno, hablando del cine ¿Qué van a ir a ver? ¿Vos, Flor? ¿Qué vas a ir a ver? Voy a ir a ver en Llamas En Llamas Claro, qué pregunta tonta Que te hago, ¿no? Porque es la película ¿Cuántas veces la vas a ir a ver? No, no, una Una, está bien Voy a ver si alguien me acompaña ¿Tenés entradas gratis para esta? Sí, sí Estás vos en Llamas, me parece Claro Básicamente vas a estar en Llamas Adentro No vas a ir con un pibe Y vas a terminar, ¿no? ¿Qué va a ir a ver? Qué lindo corazón Que estás acá Y acá latiendo Y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo Me viene a buscar